hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más desde by the day partida una vez más con el detective tab así que pues vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión y bien este generador es bastante bueno porque está ok el payaso en serio no me la puedo creer vámonos llevamos agilidad así que pues nada mal increíble que siempre me toca hacer el primero dios mío aquí tenemos tablita cuidado me la echo bien ahí no puede ser no le pude hacer el 360 ahí tú me quedé trabado por las estructuras estas y he perdido mi botiquín pues gg se nos activa agilidad quiero recuperar mi botiquín me sigue tú ok tenemos tablita por acá si no me equivoco dios llego perfecto con lo justito y aparte le damos en toda la face dios ok me deja o qué perfecto si ha ido quiero ir a recuperar mi botiquín dios mío pues bastante bien ahí vaya inicia el que hemos tenido tú no me la puedo creer necesito mi botiquín porque si se fijan no llevo autocuración como siempre casi no uso muchas habilidades en serio dios mío la que se está liando ahí tú no me la puedo creer bien por aquí fue donde me pegó donde hicimos el 360 ese todo malo ha caído uno ya pues gg no es tendré el sótano ahí pero mucho cuidado espero que no vaya a tener el sótano ahí porque va a ser un problema sacarlo de esa zona y bien nos curamos y nos acercamos tiene un ganchito aquí si tiene el sótano ahí tú qué pena bueno vamos a ver por dónde sale a ver si se va también y no le campea creo que es la nea esa no estoy seguro porque me pareció ver una nea bien se va o qué es un personaje este el payaso tú como me gusta este killer bien se va por el otro lado me ha visto tú hay que irnos vámonos para que puedan rescatar al compañero a ver si se viene a por mí si se viene a por mí perfecto le ha reparado un generador nada mal me la he jugado ahí bien perfecto no campeón llego llego por favor voy a perder el botiquín otra vez increíble es que me la juego mucho vámonos me la juego mucho con el payaso no puedes lupear porque obviamente por sus gases tóxicos lo que pasa que a mí me gusta jugármela y bien ese generador lo tienen a puntito ahí pues tenemos que volver a recuperar nuestro botiquín es mi obsesión ay dios no me la puedo creer increíble la partida de momento pero es que estas partidas son las que me gustan a mí moviditas con el killer siempre encima de uno y bien nos curamos lo malo es que ya no voy a poder curar una vez pero bueno de momento está siendo bastante bien la partida para nosotros ya le repararon un generador no he reparado nada tú dices que yo creo que no he tocado ni un generador bien perfecto ahí está están siguiendo a otro por allá creo que era la chinita y el otro es la nea el otro superviviente no sé quién será y bien ese generador lo van a reparar creo yo o es la mec si más no recuerdo no me dejó ni tocarlo tuvo es la nea te curo nena bien nena ven acá es que esta nea es retrasada mental tú para dónde vas dios mío no me la puedo creer se viene para acá que no es una zona nada segura si se fijan a ver si me da tiempo de curarla perfecto yo creo que se va por el compañero está haciéndole un soft count si se fijan a ver si encontramos el momento para rescatarle reventó la tablita o qué se va por favor bien se fue es la mec esta vamos a ver si la rescatamos y la curamos aquí o qué tú decides mec pues se va pues me parece bien vamos a ver si tocamos el generador este no viene el killer dude pues ha hecho bien la mec en irse porque si no bueno aunque me hubiese dado tiempo creo yo para no me ha visto a mí creo yo tocamos el generador aquí para distraerlo ok si va por allá perfecto si se fijan pues vamos a ver si reparamos un poquito por esta zona que no hemos reparado absolutamente nada tú increíble bien perfecto nada he reparado si se fijan ay dios pero es que se la hemos estado liando al killer ahí bastante ok están por allá por la zona del shack le ha dado tenemos un totem ahí que lo vamos a purificar en breve en cuanto reparemos este generador a ver si me da tiempo bien está siguiendo al compañero por ahí si se fijan bien otro generador fuera perfecto vamos a ver si me da tiempo de purificar este totem y espero que no me vaya a ver por favor bien perfecto se lo lleva para aquella zona si se fijan o es que allá tiene un generador quizás querrá tenerlo controlado bien espero que no me vaya a ver por aquí para ver si podemos rescatar al compañero la chinita es ese generador se lo tenían a puntito ahí tú en serio me ha visto creo yo me ha visto tú vámonos hay que activar agilidad hasta luego campeón llego llego bien o a la fe lo malo es que hay que alejarnos de la zona para que rescaten a la chinita se va de regreso tú pues hay que ver cómo hacemos para rescatarla antes de que llegue al 50% por favor está patrullando mucho la zona si se fijan bien le ha reparado el generador cuidado que como tenga noel estoy fuerísima hay que rescatarla antes de que llegue al 50% creo que se ha ido a la salida perfecto la rescatamos te curo chinita o qué está allá si te fijan o viene chinita desgraciada déjame curarte ok aquí está la la nea esta o qué bien perfecto la curamos o este está está sano viene tú vámonos vámonos como tenga noel estoy fuerísima me ha visto creo yo me la puedo creer pero qué mala suerte la que tengo bien vámonos habrá que salir un 360 aquí porque no tengo nada si se fijan no campeón bien se lo come otro ahora sí ventanita por favor dime que llego llegamos lo malo es que aquí ya no puedo saltar rápido increíble tenía noel es que como lo sabían y justo lo revientan es que es increíble si hubiese podido aguantar un poquito más pero es que si se fijan contra el payaso no puedes lupear por lo que haces tóxicos qué pena tú y con lo cerca que estuvimos ahora me va a cambiar a muerte o no se va para la salida bastante bien a ver si alguien viene a rescatarnos por favor lo malo es que esos dos están ahí en la salida si se fijan los va a sacar a ver si el otro viene a rescatarme aunque está muy lejos qué pena tú con la pedazo de partida que hemos hecho aunque no reparé mucho pero bueno estuvimos mantuvimos el killer entretenido bastante tiempo también ayudamos a los compañeros bien me viene a ayudar si se fijan por favor dime que llegas bien perfecto nos van a rescatar hay que irnos de aquí porque viene de regreso si se fijan vámonos le ha dado la chinita tú mi botiquín ¿dónde quedó? me quedó en la ventana quiero recuperar mi botiquín tú pero sería jugársela mucho lo malo es que no me puedo curar porque no llevo autocuración además bueno ya le reventaron el noet así que pues nada mal a ver si la chinita se escapa y logramos encontrar le ha dado espero que se escape por favor vamos a ver si podemos ir a buscar el botiquín que es de los verdes y no lo quiero perder tú bien perfecto aquí está bien se escapa la chinita bastante bien vamos a ver si encontramos una trampilla por aquí y si no pues vamos a dar la vuelta para escaparnos porque no me la quiero jugar no me puedo curar si me mira el killer estoy fuerísima porque me tira de un hit al suelo no me puedo curar porque ya no llevo autocuración así que pues mucho cuidado pero no escucho la trampilla bien ahí está ahorita aquí nos curamos un poco por lo menos solo para hacer unos cuantos puntitos pero ya da igual no nos podemos curar si se fijan una pena pero bueno es lo que hay estas son las mejores habilidades que me salieron con tap y siempre que llevo botiquines pues no me gusta llevar lo que sería autocuración porque me da a mí que es un desperdicio y bien la salida está por aquí lo malo es que si el killer está por esa zona y como me vea estoy fuerísima por favor dime que no está ahí bien yo creo que no está por esta zona dios mío vaya partida movidita bien perfecto nos escapamos uff pues pedazo de partida con el detective tap una vez más esta vez me tocó contra un payaso y bueno pues ahí está nada mal bastante bien 19.000 puntitos nos llevamos porque casi no he reparado mucho me la tiré prácticamente huyendo del killer se va ha jugado bastante bien porque no cambió allá al final bueno tenía no así que pues fácilmente quería aprovecharla y bien vamos a ver casi 35.000 puntitos nada mal 8.000 puntos de audacia si se fijan solo 700 puntos de reparación pero que demonios dios mío es que es increíble por eso es que hemos conseguido apenas 19.000 puntitos pero bueno nada mal bastante bien hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un video más de The By The Life partida con la preciosa Katie y bien vamos a ver que tal nos va aparecemos en este mapa nada mal bastante bien y bueno a ver que killer nos toca en esta ocasión vengo acompañado de dos amigos Luis Martínez que es esta Lauri que es la obsesión si se fijan amigo suscriptor y el otro es Delmer que es primo mío que con él ya he subido varias partidas al canal y bueno estamos jugando juntos pero no vamos comunicados porque a mi no me gusta nada el tema de ir comunicado pero ellos no saben que estoy grabando así que pues vamos a ver que tal nos va bien vamos a seguir reparando aquí que rápido ha caído una enfermera me pareció escuchar y bueno vamos a ver que tal juega esta enfermera ya que se ha hecho el reseteo de temporada tenemos tiempo podemos reparar aquí y luego ver si le vamos a ayudar al compañero perfecto ok parece que está por la zona ok ahí va la chinita está siguiendo a la obsesión si se fijan a la lauri bien lo curamos aquí o qué ven aquí desgraciado es que es increíble anda perdido ese duari boy ven aquí hombre que te curo es que no no tienen idea de jugar si se fijan bueno se ha hecho el reseteo de temporada pero si se fijaron abajo se veía que estaba siguiendo la obsesión a ver creo que lleva de size strike así que vamos a ver parece que lleva de size strike pero está tirando al suelo si se fijan bien vamos a curar aquí al duari boy y luego vamos a ver si le vamos a ayudar al compañero bien o si habrá ido la chinita que estaba reparando aquí yo creo que se ha ido la chinita bien vamos a reparar aquí entonces y a ver si el killer viene por esta zona el duari boy que se hizo miren está escondido allá si se fijan viene o qué pensé que venía ok he encontrado al duari boy otra vez si se fijan increíble no me la puedo creer a ver si el compañero bien lo ha rescatado así que pues nada mal bastante bien vamos a seguir reparando aquí mientras podamos ese duari boy no es muy bueno para jugar bueno es que se ha hecho el reseteo de temporada así que pues no es que estemos en los mejores rangos así que pues habrá que ir bajando poco a poco para ir encontrando Dios es que contra la enfermera no te puedes confiar como te haga un TP en el generador y te vamos a purificar ese totem oh aquí está la ruina pues GG vamos a ver si nos da tiempo de purificarla ha caído el duari boy es que ese duari boy es bastante malito para jugar vamos a reventar aquí y luego vamos a ver si le vamos a ayudar ha golpeado al otro está la obsesión por ahí también si se fijan la están liando bien vamos a acercarnos porque nosotros somos los que podemos rescatar al compañero llevo tiempo prestado Dios pero que ha sido ese lagazo llevo tiempo prestado así que pues voy a ver si le rescato pero vamos a aguantar un poquito y también vamos a ver si le tanqueamos un golpe o si le llamamos la atención al killer para que nos sigan nosotros cuidado con la lauri que está por la zona si se fijan bien está patrullando bastante este killer bien ha visto al alabri esta es la oportunidad porque si no el killer espero que no me haya visto tú bien ahora sí vamos a dar igual campeón tienes que correr llevas tiempo prestado vamos a tanquearle un golpe uff Dios mío vamos a protegerle un poco y a ver si el killer se viene a por mí bien nos ha visto perfecto creo que con eso lo distraemos a ver si se escape el doari boy es que es un poco malito el doari boy para jugar no cuidado lo bueno es que aquí hay muchas estructuras uff Dios mío que falso ahí si se fijan es que cuando cuando lleva carnicero chapucero el killer y te da un hit la bajada de fps es brutal tú ves que qué lamentable el rendimiento de este juego en consolas pero bueno hemos distraído al killer que era lo importante para que dejara al doari boy que ya moría si lo colgaban una vez más tenemos ese totem ahí que lo quiero purificar pero bueno vamos a ir reparando aquí a ver si viene alguien para que nos curen no quiero gastar el botiquín perfecto aquí viene laurita si se fijan nena ¿me curas o qué? bien por lo menos he escapado el doari boy lo he encontrado de nuevo entonces es que es increíble es que ese doari boy es muy malo para jugar la verdad y bueno va a caer y muere ya no hemos reparado solo hemos reparado un generador si se fijan es que a este killer le están saliendo muy bien las cosas ya he hecho tres cuelgues si no me equivoco bien hay que reparar aquí ha caído ese muere ya así que pues no nos preocupamos por él que pena bien reparamos aquí nos quedarían tres generadores y bueno perfecto ha reparado otro generador por allá si se fijan bastante bien con que este nos quedarían dos así que pues GG perfecto tenemos el totem ese ahí que lo quiero purificar pero cuidado que como ven el killer por acá yo creo que no perfecto pues vamos purificando este totem que luego al final de la partida se nos complica y bueno con eso emparejamos la partida nos quedan dos generadores y ha muerto un compañero así que pues nada mal está la laurea ahí vamos a reparar con ella hay otro generador por allá cuidado que viene el killer no sé si vendrá para acá me da a mí que sí si viene para acá tú ahorita vámonos me ve a mí o qué me quedo trabado tú sí me ha visto a mí ok se va creo que ha visto la lauri pues vamos a seguir reparando entonces mientras le entretiene sí está siguiendo a la laurita si se fijan abajo se puede ver las garritas esas que se mueven cuidado ok está por aquí sería segundo cuelgue para la lauris y la agarran yo creo que no ha usado el de size strike que bien ahí le ha hecho el lío si se fijan vámonos lo bueno es que este killer es lento dios vámonos tiene que hacerse los TP porque de lo contrario no me va a agarrar eso no estoy por acá nena perfecto le reparan otro generador la hemos perdido ok va para el generador a darle bastante bien me ha visto tú ok ¿qué hace el TP? dios mío creo que se ha quedado enganchada ahí con las llantas esas dios mío por poco no vámonos lo bueno es que este killer es lento vámonos ok perfecto estaba reparando aquí Laurita Laurita desgraciada ven aquí ¿para dónde vas? bien vamos a ir reparando por aquí ya le hicimos bastante lío al killer ahí si se fijaron ok está por allá la lauri no sé qué estará haciendo allá pero debería de venir a reparar aquí conmigo ya hubiésemos reparado este generador creo que el otro está reparándole por ahí también si se fijan porque no deja esa zona y la lauri ahí no sé qué está haciendo pero bueno perfecto reparamos este generador entonces y habría que ir a ver si abrimos la puerta creo que el killer está entretenido ahí hay una puerta ahí y la otra está por allá bien perfecto vamos a abrir la puerta entonces espero que el killer no vaya a tener noed porque como tenga noed estamos fuerísimas viene para acá me mira mito increíble pues vamos a ver si le damos tiempo a los compañeros de que abran las puertas ok la ha aliado el killer ahí bien se va a la salida está cerrada todavía creo que la han abierto ya perfecto pues vamos a ver si podemos abrir aquí aunque no sé todavía si tendrá noed el killer perfecto no tiene noed si se fijan porque le ha pegado al compañero yo creo que no debería de jugármela abriendo aquí pero bueno si viene por acá vamos a dar la vuelta y nos vamos a ir por la otra salida pues pedazo de partida la verdad bastante bien le hemos hecho mucho el lío al killer y bueno pues poco a poco vamos a ir bajando de rango viene el killer pues me voy sabes no me la voy a jugar porque va y me agarra por querer abrir esa puerta y bien el otro no sé dónde estará me imagino que ya debe estar en la salida también espero que sí bueno nos vamos a escapar ya yo creo que ha sido una pedazo de partida no ha estado nada mal bastante bien hemos perdido a un compañero pero es que ese bariboy era un poquito malito también para jugar y bueno ya no queda nada por hacer aquí nos vamos a escapar perfecto el otro compañero no sé dónde estará quizás ha encontrado la trampilla así que pues vamos a escaparnos para que se escape por la trampilla si es que esté en la trampilla se escucha la labrita ahí si se fijan bien nos vamos vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho bastante bien la partida con la preciosa que está como quiere ay dios y bien nada mal bastante bien ahí jugando con amigos suscriptores y bien 23 mil puntitos nos llevamos así que pues nada mal pedazo de partida bajamos a rango 7 ya si se fijan así que pues poco a poco nos vamos acercando a los rangos rojos un saludo para Luis Martínez él no sabe que estoy grabando esta partida la verdad al igual que mi primo tampoco sabe que estoy grabándola pero bueno ahí está pedazo de partida nada mal bastante bien y bien este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si así pues no olviden apoyarme con un like suscribirse al canal si no lo están así que muchas gracias por el video cuídense mucho adiós chau